Puedo decirte que te extraño tanto amor Y ese sentimiento que nació entre tú y yo Vuelvo a vivir los momentos que siempre pasamos Y solo te digo cuánto te he recordado Amada, amada, mi amada, amada, mi amada, amada, mi amada Amada, mi amada, amada, mi amada Amada, mi amada, amada, mi amada, amada, mi amada Amada, mi amada, amada, mi amada A veces siento que siempre estás ahí Como si fueras tú la que pensaras en mí Parece cierto que no muere el amor Y pega el viento cuando siento tu esplendor Amada, amada, mi amada, amada, mi amada, amada, mi amada Amada, mi amada, amada, mi amada Sweet Amada, mi amada, amada, mi amada, amada, mi amada Amada, mi amada, amada, mi amada Ando por aquí, ando por allá Buscándote ya siempre, lo estoy igual Ando por aquí, ando por allá Ando por aquí, ando por allá Buscándote por toda la ciudad Ando por aquí, ando por allá Amada, amada mi amada Amada mi amada, amada mi amada Amada mi amada, amada mi amada Sweet lion Amada mi amada, amada mi amada Amada mi amada Amada mi amada, amada mi amada Sweet lion Oh, 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 oh Geomantion, but I no return ¡Gracias por ver!